¿Te has preguntado alguna vez, cómo sería comer saludable y gourmet a la vez? Soy Heidi Montaleza y es un verdadero gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchos he dicho sobre los diferentes productos que dicen ser beneficiosos para nuestra salud, pero muy pocos de ellos son los que podemos realizar y tener la completa certeza de que lo que estamos consumiendo realmente sea algo saludable, como lo es la mantequilla clarificada. Este es un producto originario de la zona de Oriente Medio que comprende países como la India y Egipto, usado como ingrediente en elaboraciones culinarias por su exquisito sabor y porque le otorga a los platos un sabor característico a mantequilla y también es utilizado en el campo de la medicina como ungüentos y pomadas. La mantequilla se obtiene a partir de leche de vaca, pero esta misma mantequilla al atravesar procesos que aplican el calor se clarifica reduciendo su humedad y retirando los sólidos lácteos por medio de la decantación. Las principales características de la mantequilla clarificada son las cualidades que esta nos aporta, como su capacidad de alcanzar altas temperaturas ya sea el momento de saltear, cocinar o hornear cualquier preparación gastronómica. También es muy útil para elaborar salsas emulsionadas calientes como lo es la salsa holandesa o para rociar un gratinado. También es muy útil en el ámbito de la pastelería y la panadería ya que le aporta a estas elaboraciones un sabor característico a avellanas, ya que esta mantequilla puede ser usada sin ningún problema en lugar de la mantequilla convencional. La mantequilla clarificada también nos aporta diferentes beneficios para la salud, como ayuda a la absorción de minerales al cuerpo y disminuyendo los triglicéridos, lo que permite la reducción del riesgo de enfermedades de carácter cardiovascular. Muchas de las veces confundimos el término de comer sano con comer algo que no nos gusta o no es de nuestro agrado, pero esto no siempre es así y el pensar de esta manera es una de las principales causas que hacen que las personas no coman saludablemente, afectando su salud con enfermedades y su bienestar físico. Esas afecciones pueden ser enfermedades cardiovasculares, la cual son una de las principales causas de muerte alrededor de todo el mundo y Ecuador no es una excepción de ello. Según el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de las Américas, por sus siglas UDLA, dice que el 30% de la población adulta mayor a 40 años sufre de una enfermedad cardiovascular. En consideración con esto, es evidente la necesidad de generar acciones que permitan reducir factores de riesgo como el sobrepeso en enfermedades cardiovasculares. Es por eso que se requiere implementar en las familias alimentos más saludables y beneficiosos para sus cuerpos, como lo es la mantequilla clarificada. Es por eso que el objetivo del presente estudio consiste en analizar el rendimiento y los beneficios de la mantequilla clarificada, mejor conocida como guí. En la elaboración de la mantequilla clarificada se utiliza como principal materia prima la mantequilla sin sal. Esta mantequilla clarificada es elaborada a partir de la exposición de la mantequilla normal a una temperatura de 50 grados centígrados, donde el agua de la grasa butírica y los sólidos lácteos son separados por la densidad. Estos sólidos lácteos son retirados por medio de la decantación y de la filtración, para así obtener únicamente el líquido con nutrientes que se necesita. Es así como la mantequilla clarificada obtiene una estructura física particular, lo que le permite tener un punto de quema de hasta 198 grados centígrados, a diferencia de la mantequilla convencional. Es importante que esta mantequilla clarificada sea envasada en recipientes herméticos para que así conserve sus propiedades organolépticas, tanto como olor, sabor y color. Un punto crítico de este proceso es la temperatura de fusión, es decir, la temperatura a la que se derrite la mantequilla. Cuando se registran datos mayores a 100 grados centígrados, provoca que los sólidos lácteos se quemen, produciendo así la formación de sabores amargos y un color marrón, deteriorando las propiedades físicas y la calidad de la mantequilla. En cuanto al rendimiento, se calculó a partir de los kilogramos de mantequilla clarificada que se obtuvieron por kilogramos de mantequilla convencional, es decir, se utilizaron 1,750 kilogramos de mantequilla convencional para producir 1,680 kilogramos de mantequilla clarificada, donde se obtuvo una pérdida de 0,070 kilogramos. Esta pérdida fueron los sólidos lácteos que se decantaron. Es así como se obtuvo un rendimiento del 96%, evidenciando que el proceso de clarificar mantequilla es factible de elaborar. Luego, estas muestras fueron almacenadas la temperatura ambiente que oscila entre los 24 a los 29 grados centígrados en la alacena por 20 días, para así evaluar al final el periodo de conservación de la mantequilla clarificada. A continuación podemos ver el día y la temperatura en la que fueron almacenadas las muestras de mantequilla clarificada y sus características organolépticas como sabor, olor y color. En el día 1, a una temperatura de 24 grados centígrados, la mantequilla clarificada tenía un sabor intenso a nuez, un olor dulce y a frutos secos y un olor característico dorado. Para el día 20, a una temperatura de 26 grados centígrados, el sabor de la mantequilla clarificada se había intensificado de una manera mínima y aún contenía el mismo olor y color. Las muestras presentan una estabilidad de almacenamiento con mínimas variaciones en sus características organolépticas, donde podemos analizar que la mantequilla clarificada puede ser almacenada hasta por 20 días a una temperatura ambiente. Según Hailu, dice que la vida útil de la mantequilla clarificada puede ser mayor a los 7 meses. La temperatura del almacenamiento es un punto crítico, ya que de ello dependen las propiedades físicas de la mantequilla clarificada, donde las temperaturas óptimas para almacenar oscilan entre los 20 a los 30 grados centígrados para evitar su cristalización. Debido a que se decantaron los sólidos lácteos y se perdió casi por completo la humedad, la mantequilla clarificada se convierte en microbiológicamente estable a temperatura ambiente, donde se pudo evidenciar que el periodo de duración de la mantequilla clarificada es más prolongado que el de la mantequilla convencional. Al ya no contener sólidos lácteos, la mantequilla clarificada alcanza una temperatura de hasta 198 grados centígrados sin quemarse, a diferencia de la mantequilla convencional que solo alcanza una temperatura de entre los 110 a los 120 grados centígrados. Es por eso que la mantequilla clarificada se convierte en la mejor opción para saltear, tostar y cocinar alimentos. Es así como podemos ver que añadir a nuestra dieta diaria la mantequilla clarificada puede ser la mejor opción para seguir comiendo saludable, exquisito y gourmet a la vez. Muchas gracias por su atención.